¿Vas a casar? Bueno, pues abre muy bien los ojos porque este tip es muy bueno para ti. Bienvenidas a las chicas de Instituto de Belleza e Imagen, que nos van a dar un tip muy bueno porque es tan importante este momento. La verdad es el momento más importante de nuestras vidas. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo tal? Gracias por la invitación. Muy bien y claro que sí, Vane, como tú lo dices, es un momento muy, muy importante y que realmente a veces no estamos como tan a gusto en cómo nos arreglan o cómo nos arreglamos ese día o para esa ocasión. Perfecto. ¿Cómo podemos...? ¿Qué es lo que viene en tendencia? Mira, vamos a comenzar con los ojos, ¿no? Y los ojos son muy importantes que realmente en tonalidades o para esas ocasiones, las tonalidades van como más marrones, cafés, que son derivadas de un poquito de naranjas, un poquito de cobres, dorados y todo eso. Vamos a determinar también, muy importante, checar qué tipo o para qué tipo de evento va a ser, si va a ser en el día, en la noche, lugar abierto, lugar cerrado. Oye, y sí es muy importante que vayamos antes a una prueba porque luego nos pasa que no nos queda nuestra mirada y es tan importante, bueno, cuando vamos a decirles, sí, acepto, que sean nuestros ojos, ¿verdad? Sí, claro. Creo que sí, acepto y todas ahí medias bloqueadas, ¿verdad? Ajá, como le veo por raro. A ver, entonces, ¿cómo va? Aquí, por ejemplo, hicimos un sombreado que es realmente como para día, día, tarde, no es tan noche, es muy sutil. Realmente el maquillaje de una novia tiene que ser como muy, muy sutil, pero ¿qué es lo que pasa si me voy a una boda de noche? Tengo que cargar un poquito más ese maquillaje sin perder las tonalidades. Perfecto. Lo único que voy a hacer es con sombra negra, enmarcar, cierro un poquito, enmarcar únicamente lo que es la comisura, para dar, esto me va a permitir que dé más profundidad al ojo. Ok. Fíjate que, bueno, muchas veces te dan el anillo de compromiso y tardas como un año. Si tú dices, la verdad es que a mí eso de que me maquille no me gusta, bueno, pues es tu gran oportunidad para que vayas al Instituto de Belleza e Imagen y tomes tú los cursos, eso es lo padre de aquí, ¿verdad? Que puedes tú, pues ahora sí que aprender y ser tu propia, al día de mañana ya te pones tu negocio, ya casadita, dices, bueno, pues mejor me dedico a esto. Claro que sí, sin discuidar de tus hijos, ¿no? Yo creo que es algo muy importante. Bueno, mira, enfocamos un poquito la mirada con sombra negra y nos vamos a ir hacia los... Mira cómo cambia, ¿eh? Sí, cambia mucho porque da mucha más profundidad este ojo. Claro. Entonces es para diferentes ocasiones, noche y puede ser de día. Ahora nos vamos con la mejilla, que también es algo muy importante, que solamente hay que darle iluminación. Realmente aquí no vamos a utilizar colores demasiado fuertes, sino vamos a utilizar tonos mucho más naturales en donde nada más se vea un poquito de destello. Oye, ¿qué colores podemos poner? Oye, ¿podríamos poner rosa o más duraznitos? Yo les recomiendo, sí, de durazno a rosa, pero un rosa, por ejemplo, viene como este, que es un rosa muy claro, realmente no es un rosa fuerte. Otra de las tendencias que tenemos que checar es la iluminación. La iluminación es algo muy importante, entonces, existen lo que son polvos, que se llaman polvos iluminadores. Entonces, nos van a dar destello, exacto, nos va a dar brillito o destello. ¿Y esos dónde van? ¿En qué parte? Esos van en la parte de la luz. Porque yo sí los he visto, pero no sabemos dónde se aplica. Vamos a utilizarlo sobre todo arriba de la mejilla para dar mucha más énfasis y vamos a utilizarlo en el centro de la nariz. Este tipo de polvo, aparte, te da como un efecto húmedo, ¿ok? No te vas a ver realmente tan opaca en tu rostro. Entonces, eso es lo que nos va a dar ese tipo de maquillaje. Y por último, nos vamos a los labios. Y los labios, de igual manera, vamos a utilizar realmente tonalidades demasiado naturales. Oye, fíjate que me encanta esto porque yo creo que sí es tan importante que no pierdas tu cara, ¿no? Porque luego ya terminas y ves las fotos y dices, ¡ah! No era yo. ¿Quién es ella? ¡No soy yo! ¡Se casó con otra! Porque sí, la verdad, es muy importante esto. Y bueno, sabemos que también en el Instituto de Belleza e Imagen pueden también hacer un peinado tan lindo como está aquí en Sonia. Claro que sí, que es como el que tenemos ahorita. Mira, vamos a voltear un poquito para que vean un poquito la estructura del peinado. Muy bien. En donde realmente es completamente recogido y solamente fue una anchoa, un poquito de volumen para dar un poquito más de presencia al peinado y listo. Es algo muy sencillo. Oye, perfecto. Más o menos como cuánto tardan en arreglar a una novia. Híjole, sí se va como tres o cuatro horas. Entonces ya saben, si ustedes pueden sacar su cita, están apareciendo ahorita los teléfonos en pantalla del Instituto de Belleza e Imagen, pues para que saquen su cita y aprovechen y las pongan guapas, guapísimas. Y si quieren hacer un curso, también se puede, ¿verdad? Claro que sí, cursos de todo, maquillaje, peinado, uñas, color, corte, todo lo que tú necesitas para ser una empresaria exitosa. Oye, pues que aprovechen. La verdad es que qué mejor y estás en tu casa y no tienes que salir. Muchísimas gracias, gracias a la modelo, gracias, Brenda. Bueno, ¿qué les parece si vamos a la otra hora del estudio? Dani y Manes tienen una sorpresa.